Hola, soy la psicóloga Danira Federico y hoy te traigo un test donde podrás identificar si sufres de ansiedad. Pero antes de empezar, quiero aclarar que este test no tiene validez para realizar un diagnóstico, es solo de orientación. Si sospechas o los resultados te arrojan que tienes ansiedad, busca ayuda profesional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!